Es uno de los pocos testimonios que siempre están. Lo dijimos la otra vez cuando hicimos recorrido de los clubes y demás, y dijimos en Racing, el presidente de Racing es de los pocos que da la cara. Bueno, por suerte tenemos la posibilidad de charlar un rato con él. Víctor, ¿cómo le va? Pablo Gira lo saluda. ¿Cómo anda? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo, y a toda la mesa que está ahí. Un saludo. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias por atendernos una vez más, Víctor, como lo ha dicho durante todo este tiempo, y por darnos señales y poder intercambiar ideas y demás, e ir contándonos un poco. Bueno, llegamos al día de la vuelta a los entrenamientos, Víctor. Cuéntenos cómo está el ánimo en Racing, cómo fue el protocolo, cómo vienen trabajando respecto a esta vuelta a la actividad. Mirá, nosotros comenzamos desde el día viernes con todo este proceso. El día de ayer, el lunes, hicimos los hisopardos rápidos, en los cuales salió casi el 97% del tratamiento del bien. Solo teníamos tres casos que salían anteriores, ¿no? En el caso del chico, si llegábamos, yo, yo, no, no recuerdo ahora, ¿no? Pero después, normalmente salieron todo bien, y bueno, con mucho entusiasmo, planteé el arranque, ordenándonos a partir del día de ayer, y esperemos día a día, y tomándonos la mano, cuidando todos los protocolos que correspondan para preservar la salud, de eso se trata. Víctor, ¿hay reunión hoy por el tema del formato del campeonato de aquí hasta fin de año, que terminaría, además, como noticia, el 19 de diciembre? ¿Hoy es la reunión? Puede ser, yo no participo porque es en la Liga, en la Liga Profesional de Fútbol, y en verdad, si tiene ahí a Alfredo Treiri y a Cristian Levia, que están en esas comisiones, y son los que se sentan al club. Así que sé que hay una reunión, pero la verdad que no sé en qué horario se están contando. Bien, bien, y respecto a la Libertadores, ¿cuánto lo preocupa el regreso de la actividad a la Copa Libertadores? ¿Cuánto lo tiene preocupado? ¿Mucho, poco, nada, está tranquilo? Porque hay muchos clubes que están un poco ansiosos y con dudas. ¿Cuál es la situación suya y qué opinan al respecto? A ver, si dijera nada, si es inconsciente, por supuesto me preocupa, no estoy desesperado, lo que tenemos que ver también es cómo continúa todo este proceso, porque si los entrenamientos, que pocos que quedan, que son 39 días, o los 38, se pueden hacer normalmente, bueno, llegaremos un poquito mejor. Si tenemos algún tipo de problema, ahí sí se va a complicar. Y bueno, esperemos ser positivos, que todo se haga bien, tomar todos los recaudos del club, lo que estamos haciendo. El plantel también, muy responsable, porque enseguida después se puso a las horas del plantel, y bueno, y por lo que se ve, llegamos en perfectas condiciones, y bueno, todo eso ayuda a trabajar mejor. Pero esto es día a día, uno va a pasar de acá a 30 días, es muy difícil. Pero bueno, jugaremos con lo que tenemos, jugaremos con la pequeña ventaja que damos, pero bueno, en el día a día, como te digo, no hay una certeza de algo. Víctor, los saludo, le mando un fuerte abrazo. Y a ver, la pregunta es la siguiente. Yo recuerdo siempre, palabras suyas, de decir, no, Racing está cubierto, en cuanto a la condición, no a la administración, hasta tal fecha, y proyectándolo un año, un año y pico para adelante, ya con los salarios cubiertos, o sea, siendo un club realmente muy bien administrado, y lo agarren en medio de una pandemia, y ahí es donde se va a valorar aún más la administración, ¿no? Porque en medio de la pandemia y de la crisis, los clubes que están como Racing, la van a pasar menos mal que otros. ¿Se puede salir al mercado en estas condiciones para comprar o es muy difícil? Por lo que estamos viendo, esto recién arranca, ¿no? Pero ¿cómo la ve al pedido de Racing, de su entrenador, de querer un lateral derecho y un extremo izquierdo? A ver, hay que ser cautos. Al mercado se puede salir con inteligencia, ver qué se puede traer. No le tengo tanto tiempo acercado, sino después a poder concretar. Por eso digo que es muy difícil traer jugadores de afuera, porque son impagables por valores que ganan en cualquier país. Bueno, me refiero a la afuera, digo, hasta en Sudamérica, ¿no? Entonces, en eso sí, sin ese dozo no podemos pagar algo que después no se pueda cumplir. Nosotros empezamos con esta política allá por 2014, con topes, con pesificares, porque era imposible poder pagar sueldos en dólares cuando vos regalás todos los pesos. Imagínate hoy la cuota social, bueno, siempre lo quiero hablar desde mi club, ¿no? Que es muchísimo para el diagona, y si la pasas a dólares, la verdad es una cuota íntima. Entonces, si lo miras desde ese lado, es imposible pagar contratos en dólares. Y eso es un motivo que tenemos que ser conservadores, tenemos que saber que no podemos comprometernos a algo más allá de la gestión de uno también, porque a lo mejor tuve un jugador, no pagas en cuotas, y cuando se pagan ya no está la comisión de actividad actual, la disfrutó el que está, pero el que queda es acceso a lo que viene. Bueno, en eso lo venimos haciendo responsablemente, y creo que hoy por hoy esta pandemia no sabemos cuándo terminará, pero hasta la fecha vamos a llevar bastante bien. ¿Fabi? ¿Está Fabio o no? Víctor, un par de... Víctor, ¿cómo le va? Un par de preguntas puntuales le quería hacer. Primero, ya conocemos cuál fue el resultado, pero quería si me podía hacer una pequeña síntesis de cómo fue la reunión en Casa Rosada, y si es verdad que ustedes fueron a pedir el 10, y el Estado, a través de su jefe de gabinete, dijo, bueno, arrancan todos el 10, si ustedes fueron quizás a pedir por los libertadores, y pensar que para ir al 17 era la fecha ideal para arrancar masivamente, si se encontraron con ese panorama. Esa es mi pregunta, Víctor. Sí, yo creo que el gobierno y el ministro, o los ministros que estaban ahí, creo que valoraron mucho el acompañamiento de la Asociación del Fútbol Argentino, que estuvo en primer momento, acompañando todas las medidas, en ningún momento ha sido un tipo de presión, y recién un poco cuando la Comegol manifestó que se comenzaba en el 15 de septiembre, un poquito la inquietud de los clubes que participamos, que comentamos esto en la AFA, comentamos al ministro de Salud, y bueno, nuestra preocupación. Entonces ellos después entendieron, al momento de tomar la decisión, que era mejor que arrancaran todos juntos, esto me parece que estuvo muy bien, porque es una manera que la equidad no se puso en marcha, a partir del día a día, es para todos, ¿no? Y Víctor, otra pregunta cortita que tiene que ver con Racing. ¿La preparación ustedes la van a terminar fuera del predio? ¿Van a trabajar en Mar del Plata, por ejemplo, que era un rumor que había aparecido? Mira, vamos día a día, hoy por hoy, la idea es hacer dos semanas acá en Títere, después ahí evaluar, como sigue también en distintos lugares, y seguirnos, encasularnos, y irnos a una provincia, hoy por hoy, como te decía antes, tenemos que ir semana a semana, día a día, como viene todo, como marcha, si está abierto también ese Mar del Plata, es una opción muy imposible, pero bueno, todavía es mal, porque se le llega, se le irá, ir en ese rumbo, ¿no? Víctor, ¿con qué situación se encontró BKC y el profe ayer, en el primer día? ¿Cómo está el plantel? ¿Había mejor expectativa en cuanto a lo físico y lo futbolístico? Y la otra pregunta es, si Racing usted considera que está en desventaja respecto a los otros equipos del grupo que ya están trabajando hace varios días. El plantel estaba bárbaro, llegaron todos los jugadores, porque de hecho, se vía Zoom, se comunicaba todos los días, el profe haciendo toda la parte física, y la verdad que lo cumplieron muy bien, por lo menos lo que se vio en el día de ayer, así que en eso estamos muy contentos, y también el director técnico estaba feliz. Así que creo que en ese sentido no tenemos nada para reprochar. La otra pregunta es ya... Si considera que Racing, por haber arrancado justamente ayer, y no Nacional y LXLima, por ejemplo, que ya está trabajando, está en desventaja respecto a dos de los tres rivales que tiene Racing en su grupo. Sí, la verdad que es una pequeña desventaja, pero bueno, a veces pasa también, vimos el partido de la Stamppion otra vez, que el Lyon no tenía muchos partidos, y la Juve que venía con más partidos, y después se equilibra también. El fútbol es mucho la cabeza, como están los jugadores, y acá lo importante es no tener lecciones, que no nos pase algo de fina parte de lesiones. Si llegamos con el equipo completo, y se puede jugar todo el partido, lo aguantan, creo que se va a emparejar un poquito más. Después, bueno, todos los partidos son difíciles, y en esto nadie quiere dar ventaja. La más mínima, usted puede hacer más a un baluento, pero tenemos que estar positivos, con la cabeza que el partido es el 17, y va a intentar llegar a la mejor forma, esa es la realidad. Presidente, le quiero hacer una pregunta que quizás no sea vinculante con su tarea, pero que sí es una inquietud que hoy se vive en el fútbol argentino, que es cómo se va a resolver los torneos del ascenso, ¿no? ¿Usted tiene una opinión formada de cómo debería resolverse la Primera Nacional? Porque esto va a tener relación también con aquellos que puedan sumarse a la Liga Profesional en breve, con los ascensos y demás. Es un tema que yo del ascenso la verdad sería un poco atrevido a hablar, porque no conozco tanto, tenemos un presidente que conoce perfectamente el ascenso, y después están los que participan en el ascenso, que son los invitados para ver qué es lo mejor para el ascenso. Nosotros tenemos que, ya bastante de trabajo tenemos con la Primera y tenemos que ordenar la Primera lo mejor posible, y dedicarnos a eso, aunque tú eres todo, pero de todas maneras me parece que si hay gente capacitada, que puede resolver mejor este tema, que conoce más la interna, que conocen más los pormenores, y bueno, creo que son los que tienen que tomar las mejores decisiones, y eso los acompaña. Víctor, la última de mi parte, a ver, Racing tiene porcentajes del Autaro, puede recibir también de la venta de Musso y de Pol, tres hombres que en el mercado europeo son pretendidos para pasar a otros equipos, lo están viviendo, me imagino, y más en este momento, siempre, pero más en este momento con mucha expectativa. Sí, pero ustedes ya saben el pensamiento, yo no me hago ilusiones hasta que hace ya un año que el Autaro ya estaba, todavía no llego la plata y no tenía mentes opiniones de dónde meterla, entonces yo digo, primero cobremos, muchachos, si eso pasa, ojalá que se haga, y cuando se haga, tampoco no es que va a llover la plata toda junta, tenemos que saber que estos tipos de pases son, que realmente se financian en dos años, a veces más, y bueno, siempre hay bienvenida la plata cuando llegue, pero la verdad que no me hago ninguna ilusión que llegue ya ahora, y que estemos pendientes de eso, a veces suena medio impregnante decir esto, pero la realidad cuando llegue a los clubes la plata siempre es bienvenida porque es muchísimo lo que hay por hacer en los clubes, y bueno, ya racionando es una más que tiene mucho poder delante para invertir en la escritura que es el que estamos haciendo en estos últimos años. Rapidito, Víctor, uno de los temas a tocar hoy en la reunión de la comisión de competencia de AFA es la negativa de algunos clubes para jugar los clásicos intersonales. ¿Cuál es la posición de Racing? No, estoy de acuerdo. Yo creo que si hay clásicos, si hay una fecha de clásicos, me parece que tenemos que tener algún tipo de beneficio, y si no, el clásico se juega, si te toca jugar con el clásico, por eso no le vamos a acabar en el clásico, pero yo sé la opinión de que en una fecha de clásicos, bueno, que los clubes se beneficien con algún tipo de club, porque en la clara de que es lo más lógico, van a tener muchísimas más habilencias, todos, si todos ganan, en este momento tan difícil, creo que los clubes también merecen ser partícipes, también es cierto que todos estos meses la televisión no ganó y estuvo poniendo plata, ¿no? Parece un poco que es un punto que es la televisión extra, ¿no? No quiero entrar en esa polémica, porque la verdad que yo te digo con eso que nosotros cerramos un contrato de 200 millones de dólares, creo que nos va a cobrar de 20 millones o 30, entonces, no podemos entrar en eso, yo creo que es un negocio y como tal, yo también te puedo decir, tengo mi actividad para dar hace 5 meses y tengo que seguir pagando el alquiler, cierto, y bueno, es lo que hay, nadie quiere la pandemia, tenemos que dejar de llorar y poner los pantalones largos, ¿no? No, por supuesto, también es cierto que lo que se firmó lo firmaron los dirigentes, o sea, la realidad, ¿no? Me hago responsable, no es que lo obligaron a los dirigentes, sí, sí, pero también, la verdad que lo firmaron los dirigentes, era un momento muy especial, se hizo y yo fui parte, así que no, pero bueno, la realidad es que también nosotros quedamos saltados a una cuota del valor del abono que no aumentó en la medida que comentó el costo de vida y por eso quedamos tan prelegados, esa es la realidad, no dependía de los dirigentes, eso. La última, Pablito, cortita, la actividad de Víctor, qué tema de los restaurantes, ¿no, Víctor? Sí, por eso, hay que poner el pecho, hay que aguantarlo, tú haces algo, no hay otro, nosotros salí a llorar, tenemos que dejar de llorar, somos mayores, y realmente, es lo único que yo pido que pase lo antes posible, que ojalá que esto se termine pronto, poder ver la actividad para que todos ganemos, que todo nos vaya bien y empezar a trabajar para un mejor país, ¿no? Sí, señor, estamos todos alineados en esa. Víctor, gracias.